Mi gente, miren esto. Verdaderamente tengo que decirles que nunca había visto algo como esto. Y que a lo que miente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy te traigo cosas que verás por primera vez en tu vida, parte número 16. Espero que les guste este video como siempre. Como cuando andas en las calles durante la pandemia y quieres que las personas tomen su distancia de seguridad. No está mal la idea, para ser sincero. Este está bastante creativo. Ok. ¿Alguien de ustedes había visto un pescado con dos cabezas? Yo definitivamente no. Y aquí tenemos mis amigos favoritos, los asiáticos. Y miren esto. En verdad, esta gente hasta para jugar juegos es a otro nivel. Aquí tenemos un Lamborghini. Todo muy... Esto es un Lamborghini hecho de cartón, por lo que veo, mi gente. Creatividad a otro nivel. Wow. Aquí tenemos a Thanos de los Avengers. Ok. Si uno cambia al otro, se convierte en Iron Man. Wow. Esto está increíble. Qué creatividad, mi gente. Aquí tenemos un avestruz, si no me equivoco. ¿Cuánto vale un avestruz? Ok. Dicen que todo un cámara lenta se ve bien. Vamos a ver si es verdad. Mi gente, la verdad, mi pregunta cuando yo veo video como esto es, ¿por qué? ¿Por qué uno hace algo como esto? ¿Qué razón? ¿Qué motivo? ¿Qué circunstancias? Los zapatos más modernos que verás en toda tu vida. Yo les digo en verdad que las personas inventan. Esto es increíble. Señores, ¿ustedes se imaginan que alguien acabe de hacer un examen y que tú vengas y... ¡Ay, Dios! Ni siquiera me lo quiero imaginar. ¡Qué cruel, ¿verdad? Creo que estamos viendo Mario Kart en vida real aquí. Esta chica es bastante flexible. Y amigo, la... Creo que mejor no voy a decir nada al respecto. No quiero que me... Ustedes saben que YouTube... Creo que nos entendemos. Ok... ¡Uuuh! ¡A mío! ¡Au! ¡Oh! Y aquí tenemos a otra persona que lo piensa hacer. Por eso no me puede buscar a las personas sin ver. Primero, porque yo no pensaba que este chico iba a hacer esto. Yo pensé que le iba a ir bastante mal haciendo esto. ¡Wow! Mi gente, quería tomarme el tiempo de mostrarles a estos youtubers. Supongo que algunos de ustedes lo conocen. Ellos son dos hermanos que hacen videos bastante chistosos e extremos. Su video serie más famosa es esta de... Piedra, papel y tijeras. Entonces el perdedor tiene que aguantar algún golpe. Por ejemplo aquí. O aquí. O aquí. Charly y Geto hacen un contenido bastante entretenido. Así que les recomiendo que pasen si quieren. Y bueno, sí, diría que continuemos. Ok. Todo muy bien aquí. Ok. 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 ¡Oh wow! Esto supuestamente es para objetos difíciles de destruir. Dios mío. ¿Con qué fuerza baja esto? Esta cosa te agarra a ti y no queda más nada de ti. Solamente pedacitos creo. Aquí estamos en patinetas. ¿Qué Dios mío fue esto? Probablemente mi gente tienen algo verde. Por si no lo sabían, cuando uno tiene algo verde, por ejemplo, si pongo esto verde aquí atrás, puedo cortarlo y sacarlo de la imagen. Supongo que esto fue lo que hicieron aquí, aunque lo hicieron bastante bien porque no se nota nada. Aquí tenemos a alguien jugando bowling y sí, esto no está muy... Nunca había visto pasar esto, tengo que decir la verdad. Ok. ¿Qué clase de cabezas que tiene este tipo? Breve pausa. Si te está gustando este video, por favor te pido que me dejes un me gusta y que te suscribas al canal. Si quieres ver más videos como estos, también no olvides de tocar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Y si quieres, pasa por mi Instagram, sígueme, subo algunas fotos mías de vez en cuando, por si acaso eso le interesa a alguien y no sé por qué estoy haciendo así. Continuamos. Mi gente, la verdad es que no entiendo por qué es que los hombres somos así. No importa qué momento, no importa cuándo, no importa dónde. Es una manía que tenemos. Oh, wow. Ok. Amiguito. No me digan que va a salir. ¿De quién es este mono? Sagan a buscar su mono, por favor. Y las personas en verdad inventan. Tienen tiempo de inventar todas las clases de cosas. Miren esto. A ver, amigo. Todo bien. Todo bien. Ok. Todo muy bien. Wow. Esto se ve smooth. Mi gente, ustedes seguro han visto estos videos donde alguien corriendo aquí se cae para atrás. Lamentablemente a mí esto me pasó también una vez. Les explico. Yo estaba en el gimnasio todo muy normal. Estaba ahí corriendo y estaba escuchando música. No sé qué música estaba escuchando, para decir la verdad. Pero me entré y me enfoqué. Y bueno, cuando vine a darme cuenta de dónde estaba, estaba en el suelo. Como cuando la policía te anda buscando. Imposible encontrar este hombre, diría yo. Ok. Ok. Hay más o menos igual, ¿no? Ok, Dios mío. Yo ni siquiera sé pararme a una patineta normal y mira este lo que hace. Todo muy normal un día de piscina, ¿no? Dios mío, ¿en verdad qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Aquí tenemos una persona que hace retratos con lodo. Hablando de cosas que uno verá por primera vez en su vida. Esto es genial, Dios mío. Aquí tenemos... Uñas. Esto se ve satisfactorio, pero que tenga cuidado. Creo que tendré que ver esto nuevamente para saber qué fue lo que pasó. En verdad, creo que vi mal. Yo les digo a ustedes que los animales son un caso serio. No, 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 Dios mío. Pero qué inteligencia la de este gato. Aquí tenemos camellos. Ok, sí. Definitivamente nunca había visto camellos bebiendo agua. Ok, estos son drones. Supongo que aquí le están haciendo un test, ¿no? Wow, pero eso se ve genial. Y si miente, espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre, me encantó hacerlo. Si les gustó, no olviden el me gusta. Y antes de terminar, como siempre, algunos saludos para algunos de ustedes. Saludos a Juan Moras. Saludos a Keila. Saludos a Ludmila. Saludos a Ale Gamer. Saludos a Héroe con Capa. Saludos a Emanuel. Saludos a Joa. Saludos a Sofía. Saludos a Ángela. Saludos a Alexander. Saludos a Juliana. Saludos a Ope Abril. Saludos a Gusti. Saludos a DTX. Saludos a Crow Negro. Saludos a Angie. Saludos a Max Plus. Saludos a Carmelo. Saludos a Ricky YouTube. Saludos a Milagros Tuñón. Saludos a Miami 6. Saludos a Nor. Saludos a Dulce María. Saludos a Ricky Lucas. Y por último, saludos a Cindy. Si tú también quieres estar en los próximos saludos, simplemente déjame un comentario. Dime cuál de todos esos videoclips fue tu favorito. Y con un poquito de suerte estarás en los próximos saludos. Y si todavía no lo han hecho, pasen a mi canal secundario. Ahí explico cómo es que yo hago esto con mis fondos. La verdad es que es súper fácil. Así que pasen. Creo que el video tarda unos 6 minutos. Y en verdad los ayudará a crear contenido un poco más interesante. O bueno, por lo menos un fondo más interesante. Por aquí se los dejo mi segundo canal. Aquí este canal. Toquen estas dos fotos si quieren suscribirse. Por aquí más videos de estos. Y por aquí todas mis videos reacciones. Y si mientes, espero que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!